Lectura del profeta Mikeas Hay de los que meditan maldades, traman iniquidades en sus camas, al amanecer las cumplen porque tienen el poder. Codician los campos y los roban, las casas y se apoderan de ellas, oprimen al hombre y a su casa, al varón y a sus posesiones. Por eso dice el Señor, mire, yo medito una desgracia contra esa familia. No lograrán apartar el cuello de ella. No podrán caminar erguidos porque será un tiempo calamitoso. Aquel día entonarán contra ustedes una sátira, cantarán una lejía. Han acabado con nosotros. Venden la heredad de mi pueblo. Nadie lo impedía. Reparten a extraños nuestra tierra. Nadie los sortea los lotes en la asamblea del Señor. No te olvides de los humildes, Señor. No te olvides de los humildes, Señor. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? La soberbia del impío oprime al infeliz y lo enreda en las intrigas que ha tramado. No te olvides de los humildes, Señor. El malvado se gloría de su ambición. El codicioso blasfema y desprecia al Señor. El malvado dice con insolencia, no hay Dios que me pida cuentas. No te olvides de los humildes, Señor. Su boca está llena de maldiciones, de engaños y de fraudes. Su lengua encubre maldad y opresión. En el saguán se sienta al acecho para matar a escondidas al inocente. No te olvides de los humildes, Señor. Pero tú ves las penas y los trabajos. Tú miras y los tomas en tus manos. A ti se encomienda el pobre. Tú socorres al huérfano. No te olvides de los humildes, Señor. No te olvides de los humildes, Señor. Dios reconcilió al mundo con Él a través de Cristo y nos confió el mensaje de reconciliación. Alleluia, 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 Alleluia. En aquel tiempo, los fariseos, al salir, planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos le siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Miren a mi siervo, mi elegido, mi amado, mi predilecto. Sobre él he puesto mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. El pabilo vacilante no lo apagará. Hasta implantar el derecho en su nombre, esperarán las naciones. En la primera lectura de hoy del profeta Mikeas, vemos una advertencia contra la codicia. Es otro nombre para la avaricia. No es solo un deseo de cosas, sino un deseo desenfrenado de ellas. Sabemos que las cosas creadas son buenas, pues Dios creó todas las cosas y él dijo que eran buenas. Sin embargo, San Pablo nos advierte del peligro de adorar y servir cosas y criaturas creadas en lugar del Creador. Y la codicia o la avaricia pueden estar dirigidas hacia desear desenfrenadamente lo que no tenemos o aferrarnos desenfrenadamente a lo que ya tenemos. Y dos remedios son estar contentos con lo que tenemos y la generosidad. San Pablo dice, he aprendido a estar contento en cualquier estado en que yo esté. Y también es más bendecido dar que recibir. Así que estar contento y la generosidad nos ayudan a evitar desear cosas desenfrenadamente y a caer en esta codicia de la cual escuchamos la advertencia del profeta. En el evangelio de hoy, San Mateo nos indica hacia otra profecía de Isaías acerca del Mesías. La profecía es que la caña cascada no la quebrará. El pavilo vacilante no lo apagará. El Señor no desea la muerte de un pecador, sino más bien su conversión que alcance la vida eterna. El Señor no rompe la caña cascada que somos nosotros en nuestra debilidad, sino más bien la fortalece y la endereza. Y no apaga el pavilo vacilante cuando está a punto de apagarse, sino restaura su llama para que pueda arder con más brillantez. Es el diablo, que es el acusador, que nos dice que no tenemos esperanza, que estamos más allá de la misericordia de Dios. Pero no es así. Nadie está más allá de la misericordia y el perdón de Dios si uno se arrepiente y vuelve al Señor. Y hay muchos ejemplos en los evangelios de aquellos que son vistos como cañas cascadas que el Señor endereza y a quienes devuelve la gracia. Miremos a María Magdalena, San Pedro, la samaritana, el buen ladrón. Miremos a todos los apóstoles después de que caen y abandonan al Señor. Hay muchos a quienes el Señor perdonó y sanó y continúa haciéndolo hoy en día mediante los sacramentos. Cuando uno se aleja del Señor a través del pecado, el Señor lo viene a buscar como buen pastor. Si cooperamos con esa paz que nos quiere dar y que solamente Él es capaz de darnos, hay que estar conscientes que somos como cañas cascadas. Somos débiles y necesitamos la gracia de Dios. Tenemos los medios que Él nos da para responder a su amor. También miramos la misericordia y la paciencia que nos muestra y debemos dirigir esa misa misericordia y paciencia hacia nuestros prójimos. En este sábado rendimos honor a la Santísima Virgen María, en especial en esta misa, pero también es un memorial opcional para San Camilo de Luis. Es un buen ejemplo de una caña cascada que el Señor buscó sanar y enderezar. San Camilo nació en Italia a mediados del siglo XVI. Se le describe como haber tenido una vida bastante desordenada, entregado a la ociosidad, un carácter violento y egoísmo. Su madre murió cuando él tenía 12 años y fue poco después que se volvió adicto a las apuestas, igual que su padre. Finalmente se enroló como soldado y se unió a su padre, que también era soldado. Los dos a menudo continuaban apostando en sus tiempos libres con los demás soldados, pero debido a sus carácteres violentos, a menudo llevaba a peleas con los soldados y tanto Camilo como su padre fueron echados del campamento. Cierto día cuando los dos iban de viaje, los dos se enfermaron brevemente. Camilo se recuperó y su padre murió, pero por la gracia de Dios, el padre de Camilo se arrepintió antes de morir y expresó arrepentimiento por todos sus pecados y recibió los sacramentos antes de morir. Y esto dio gran consuelo a Camilo y le causó que reflexione sobre su propia vida. La muerte de su padre, al reflexionar sobre ella, Camilo resolvió vivir una vida mejor e incluso consideró la vida religiosa. Pero un obstáculo era que tenía una herida abierta en su pierna que no sanaba. Así que fue a Roma y pudo servir en un hospital y trabajó como siervo ahí y solía volver para atender su pierna. Su plan era después de sanar su pierna y ingresarse a la vida religiosa. Pero cuando estaba ahí, cayó otra vez en el hábito de las apuestas y lo cual llevó a peleas entre los trabajadores del hospital. Así que fue echado del hospital y terminó en la calle. Luego volvió a ser soldado y debido a las apuestas, era un ciclo vicioso que seguía repitiéndose una y otra vez. Fue echado otra vez de ser soldado. En un punto muy bajo en su vida, estaba pidiendo limosna en las calles y un hombre rico que pasaba no le dio dinero, sino le entregó una nota. Esa nota era en la instrucción de que él debía ser empleado en edificar un monasterio y Camilo aceptó. No era un trabajo difícil y un compañero de apuestas de vez en cuando venía a burlarse de él, diciéndole que estaba siendo demasiado fervoroso en construir este monasterio. Incluso trataba de hacerlo caer otra vez, diciéndole, vas a volver a jugar a las apuestas. Pero Camilo, a pesar de muchas tentaciones, lo superó, renunció a esa tentación y perseveró en su labor y claramente estaba empezando a aumentar en virtud. Y nuevamente deseó ingresar a la vida religiosa y fue aceptado por los capuchinos. Y pronto fue despedido porque se le abrió la herida en la pierna otra vez. Pero los capuchinos le dijeron, una vez que tu herida sane, te aceptamos de vuelta. Así que eso le dio mucho ánimo. Así que ahora volvió a Roma y rogó volver a ser admitido a ese hospital de donde había sido echado y lo aceptaron. Así que empezó a trabajar duro. Vieron que verdaderamente estaba esforzándose por vivir una vida virtuosa y fue por esa época que conoció a San Felipe Neri y empezó a recibir dirección espiritual de San Felipe Neri, quien lo guió para vivir, para continuar viviendo una vida devota y fervorosa. Y cuando parecía que a través de su tratamiento en el hospital que la herida en su pierna estaba sanada, Camilo decidió firmemente volver a los capuchinos. Pero su director espiritual trató de disuadirlo. No pensaba que esta era la voluntad de Dios. Pero recuerden que Camilo también tenía un carácter obstinado. Así que regresó por la providencia de Dios. Nuevamente, poco después se le abrió la herida otra vez. Le dijeron que se marchara y le dijeron que no iba a funcionar, que no trate de volver, que no era la punta de Dios. Trató entonces de ingresar a otra comunidad y tampoco funcionó. Así que cuando regresó San Felipe, su director espiritual, lo saludó diciéndole, que Dios te bendiga, Camilo. ¿Acaso no te dije? Y Camilo volvió a trabajar en el hospital, sirviendo a los pacientes. Y fue a través de esto, a través de todos estos rechazos, que Dios lo estaba purificando y preparándolo para la labor que tenía preparada para él. Pero él había de aprender mucho a través de su experiencia en el hospital. Por ejemplo, aprendió que el trabajo incesante era un buen remedio en contra de sus tentaciones. Él tenía una tentación muy fuerte y constante de regresar a las apuestas, pero esto lo mantenía ocupado. Y eso fue un buen remedio. También se dio cuenta que había un sentido de realización en servir a los enfermos. Y esto era debido al hecho de que empezó a armar a los enfermos en lugar de solamente servirlos. También se volvió muy inquieto al observar la forma en que muchos de los pacientes eran tratados. Que sí, sus necesidades físicas eran tratadas, pero a menudo eran con frialdad por parte del personal. Y pensó que había que resolver esto. Así que con la ayuda de San Felipe como guía en el proceso de discernimiento, Camilo fue ordenado a sacerdocio a los 34 años de edad y fundó su propia congregación. Y ellos se dedicarían a cuidar de los enfermos y los moribundos. Y era muy claro que él quería que proporcionaran sus necesidades físicas y espirituales, que se hiciese con gran caridad. Por supuesto, por su propia experiencia en el pasado, él sabía, él había pasado por tiempos muy difíciles. Aprendió a ser muy paciente y misericordioso con sus pacientes, especialmente aquellos que eran difíciles. En el oficio de las lecturas, tenemos un fragmento de uno de sus compañeros, quien escribió que en los enfermos, Camilo veía a la persona de Cristo. Su imaginación era tan vívida que mientras les daba de comer, percibía que sus pacientes eran otros cristos. Incluso les rogaba el don del perdón por sus pecados. Su reverencia en su presencia era tan grande como si realmente estuviese en presencia del Señor. Esto es una gran inspiración. Sabemos que el Señor nos dijo, lo que hicieron a los más pequeños de mis hermanos lo hicieron por mí. Pero él lo vivía. Y Camilo solía decirle a sus hermanos religiosos las palabras de Cristo. Estaba enfermo y me visitaste. Se cuenta que en cierta ocasión un cardenal vino a ver, a visitar a Camilo. Y el santo le contestó que él estaba con Cristo y que vería al cardenal cuando terminara. Nuevamente, él veía a Cristo en aquellos a quienes servía, especialmente a los enfermos. Y cuando su propio peregrinaje sobre la tierra llegaba a su fin y estaba en su lecho de muerte, el general de las Carmelitas vino a visitarlo. Camilo derogó al general que reese por él, diciendo, He sido un gran pecador, un jugador y un hombre de mala vida. Así que él nunca olvidó su pecado en su pasado, pero nunca se quedó atascado en él. Más bien se lo encomendaba al Señor y a menudo meditaba sobre la gran misericordia del Señor. Uno de sus biógrafos escribe acerca de sus últimos momentos. Y es muy apropiado, especialmente pues estamos en Julio, que es dedicado a la preciosísima sangre de Jesús. Su biógrafo escribe, cuando su mente empezaba a deambular, siempre se dirigía en la dirección de la misericordia de Dios. Parecía nunca cansarse de darle gracias por todo lo que había hecho, a través de los méritos de la preciosísima sangre de Cristo. Al fin llegó su final, estiró los brazos en forma de cruz y dio gracias nuevamente por la sangre de Jesús y murió. Amado Santo Patrón de los Enfermos y Hospitales y Trabajadores de Hospital, junto con San Juan de Dios. Hoy, a través de la intercesión de la Virgen, a quien honramos en este sábado de San Camilo, pedimos la gracia de estar conscientes de nuestra propia debilidad, que confiemos más en la misericordia de Dios y que aumente nuestra paciencia y caridad para estar al servicio del prójimo. Gracias por ver el video.